Gracias, Carmen. Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero de la oficina de el consumidor financiero que nos acompaña todas las semanas para tocar temas importantes en pro de su economía que nos deja enseñanzas y consejos valiosos que vale la pena tomar en cuenta. Hemos venido hablando de las tasas de interés. El panorama a esta altura cerrando mayo de dos mil veintitrés. Don Danilo, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cuándo podríamos tener claro el panorama sobre las tasas de interés en este resto del año? Cuéntenos. Muy buenas tardes, Johan. Un saludo cordial a todos los que nos siguen. Ahí, no está claro que tan pronto, pero digamos que uno esperaría de aquí al final del año con el comportamiento de la demanda de crédito. Si la gente de repente comienza a buscar mucho crédito para comprar cargos o casa, lo que sea, los bancos tienen que llenarse de efectivo para poder tener la plata, poder gastarle a la gente, y eso significa que tienen que ir al mercado, a tomarle ahorros al público, y eso hace que la tasa básica no baje tan rápido. Si el panorama actual sigue más o menos como está ahorita, uno esperaría que la tasa básica siga bajando, pero muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y en tercer lugar está la presión o la influencia que pueda tener el Ministerio de Hacienda, que va también al mercado a sacar, buscar plata para financiar el gasto. Y si el Ministerio de Hacienda presiona menos al mercado, más rápido va a bajar la tasa básica. Entonces, uno lo que podría pensar en este momento, Johan, es que quizás todavía por dos o tres meses, todavía la tasa básica va a seguir bajando muy lentamente, muy, muy lentamente. Y probablemente hasta octubre, septiembre, octubre, es que vamos a ver como algunas mejoras, algunas discusiones un poco más intensas en la tasa básica, ¿verdad? Así que entonces la gente, la recomendación es no coma ansias, ¿verdad? La tasa básica va a bajar, seguramente, pero no tan rápido, por menos dos o tres meses vamos a tener que esperarnos un poquito más. Don Danilo, y las proyecciones pueden variar dependiendo de situaciones que se vayan a presentar durante lo que resta de este veinte veintitrés. Pues si, la economía como la costarricense, tan chiquitita y tan abierta, inevitablemente está expuesta a lo que pueda pasar afuera. No es, no es ahorita tan inmediato, no parece tan inminente, pero claro, de repente, si repudese la guerra en Ucrania, eso nos complica la existencia, porque puede ser que haga subir los precios de las materias primas, aumente la inflación y limite al Banco Central a poder bajar la tasa de interés. Pero no, no se ve por ahora, no pareciera que sea esa la ruta y por lo tanto debiéramos, debiéramos confiar en que el resto del año tengamos una poquitico de paz, un poquito de calma en el mercado. Perfecto, gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó como todos los miércoles aquí en TV Sur Pérez Celedón. Hacemos pausa comercial y ya retornamos con más noticias.